Hoy toca el reto de los tacos más baratos de México y mucho más. Que el buen Dani nos agarró en el camino y estaba diciendo que hoy quieres probar. Y me estaba ofreciendo chiltepin y dice que él no se enchila con esto. Una, dos, tres. ¡Hala! ¡Arriba los mexicanos! Que onda amigos, yo soy Moe. Y hoy no solo vamos a hacer el reto más épico de los tacos más económicos. También tenemos unas sorpresas demasiado jugosas. Y aquí bienvenidos a Puebla. Oh, amigos, y ahora vamos a probar algo que a huevo necesitamos probar cuando estás en Puebla. Y aquí les presento en una cocina muy chiquita. Bearta, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, gracias. Bueno, pues nosotros acá vendemos semitas poblanas. Puede ser de milanesa de puerco, de pollo de res, de jamón, de salchicha, barbacoa. ¿Y todo esto pones en una semita? Bueno, cada una. O sea, por ejemplo, una de pollo, una de pierna, una de res. Pues sí, la semita es pan que se prepara a máquina, pues ya nos las entregan. Es este. ¿Esto se llama bolillo o esto se llama verdaderamente esto? Es una semita. De milanesa de puerco es lo que más se vende. Bueno, pues primero cortamos el pan. Oye, ahora hiciste algo muy interesante. Quitaste esto, ¿por qué? Pues porque si no abarca más y no se le puede poner el aguacate y la verdura. Ah, yo pensé que me estás poniendo a dieta. Hay algunos que sí, no les gusta mucho el migajón. A ver. Ya de ahí le ponemos lo que es jamón. Le ponemos esta hierbita que se llama pápalo. A algunos no les gusta y cuando eso nos dicen, pues sí, pápalo. Llego a cebolla, se va poniendo el aguacate. Se le pone aceite de olivo y ya sea que quieran rajas o quieran chipotles. ¿Cómo lo podemos mezclar? Para que pica, ¿no? ¿El chipotle pica o no? Sí, un poco. ¿Qué falta ahorita? La carne, ¿no? La gran esta, exacto. A ver, amigos, ahora tenemos la cebita casi lista. A ver, Jonathan, ¿nos enseñas? Eso es tamaño normal, así siempre lo hacen. Wow, ¿y cuántos de estos hacen al día? Porque aquí tienen una estación especial para la milanesa, ¿no? Sí, es de aquí donde se empaniza. Mira, Valeria, a huevo quiere salir en el video. Por eso sí está escondiendo aquí. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Yo también. ¿Nos puedes enseñar cómo haces una milanesa? Porque primero, está bien interesante que tienes la milanesa aquí en, no sé, ¿es leche o qué es? Es preparado para hacer las milanesas. Ok, pero no me puedes decir que ese es el secreto de la casa o...? No, secreto de la casa. Ah, órale. Y aquí Valeria está haciendo, no sé, ¿cuántas milanesas harías, sabes? En la semana preparamos 15 o 16 kilos. Es un montón. Estoy esperando un pollo para la cenita. Ok, ¿y esto haces con una botella de... ¿qué es? De tequila. Ah, y ahora ese fue el truco. Que otra vez pones de la mezcla especial. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué pones otra vez? Para que agarre un poquito más el sabor en la milanesa. ¿Y qué? Acabamos. Ok, ok, rapidísimo. Como tú haces aquí un montón, lo pones aquí en la mesa y luego para que Jonathan hace todo el día hace milanesa. Para que las frías. No, hombre. ¿Y lo pones en full para que se hace rápido o qué? Órale. No, hombre, ok. Estas son milanesas, vean, hay herramientas grandes, ¿eh? Aquí está mi mano, solo para que lo ven. Coloco la milanesa y le pongo quesillo. Ah, órale. Hay quienes quieren quesillo, hay quienes quieren queso. Berta, ¿siempre pones tanto queso? Sí. ¿Cómo es tu medida? Así. Un puño. Ok. Esta ya es la que pidió la clienta. Ah, miren, esto fue una que hiciste ahorita en paralelo para un cliente. Con esto pueden ver, amigos, que siempre salen así, ¿eh? Ya se entregan, ya está, ya se pone aquí. Y a ver, ¿y ahora? Ah, ja, ja, ja. Ok. Porca por mitad. No manches. ¿Y vas a poner más queso arriba? Así es. Órale. ¿Tienes salsas aquí enfrente o algo? ¿Cómo se prepara una semita? ¿Como lo comes así o pones salsa? No, salsas no. Esta la tenemos, la de puerco, en 75. Entonces, amigos, ya vamos a comer esta chulada. Muchísimas gracias, ¿eh? La neta, está bien brutal porque, chequen esto, la milanesa es gigante, que pesa un montón. Ni sé cómo te comes esto. Mi técnica sería, primero, comer la milanesa aquí afuerita. Lo que me encanta es que hacen todo de cien, como fresquito. Y aquí pueden ver, la milanesa está bien crujiente. ¿Cómo se ve? La neta, amigos, la milanesa está al cien, ¿eh? La lechita que ponen, como definitivamente ponen sal, pimienta, creo que poquito ajo. Y con eso sale más jugosa la carne. Pero chequense esta madre, que está perverso. Chequen esto al ladito de mi cara. Oye, Berta, ¿cómo te comes esto con gracia? Así, exacto. Con gracia, entonces, no. Es para adentro. Ah, manches, ¿eh? Está riquísimo, amigos. Qué manches. No necesita salsa, la neta, que eso es lo interesante. La milanesa en sí es súper jugosa, con tanto quesillo. Y también con las rajas, como no siento que necesitas una salsa. Y también el chipotle a veces pica, a veces no. Está bien raro. Estamos ubicados en el Mercado 5 de Mayo, el local 5051, en el área de cenitas. De 8 y media a 7 de la noche. Oh, amigos, y ahora estábamos en el camino a otro lugar, pero nos ofrecieron algo bien, bien chingón aquí. Les voy a presentar primero el buen Dani. Dani, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias. Oye, Dani, tú vendes aquí un montón de cosas bien interesantes. Semillas y chiles secos, desde el camarón seco también. Pero tú eres el maestro de los chiles. No, no, no. Acá la mera chingona es la patrona. Ah, la patrona aquí en el fondo, ok. Vamos rápido con Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gloria, llama un montón de atención tu puesto. Ay, qué lindo, gracias, ¿eh? Ahora, Gloria, una pregunta. Mira, aquí, todo esto pica, ¿verdad? No todo, pero sí. ¿Tú todavía te enchilas con el chile o ya no? No, claro que sí. Pero no manches, tú estás aquí, tú tienes kilos tras kilos de chile aquí, entonces comes mucho chile, ¿no? No, no tanto. A ver, Dani, ¿quién come más chile, tú o tu abuelita? Yo. Es que Dani nos ofreció una cosa bien chida. Primero, el chile tepín aquí. Ustedes dan un precio muy, muy bien. Ah, muy accesible. 100 gramos, 100 pesos. Pero el chile tepín es lo más picoso que ustedes tienen, ¿no? El chile copia es más picoso. Eso lo conozco. Es un chile verde que se seca y se pone rojo. ¿Y es para hacer salsas o para qué? Es para hacer salsas, para el mole de panza. Ponen en los comentarios, por favor, porque esto, de verdad, nunca lo escuché antes. Así se ven, amigos. Y la cosa es, Gloria dice que estos pican más que el chile tepín. Porque el buen Dani nos agarró en el camino y estaba diciendo que, oye, ¿quieres probar? Aquí tengo chiles como vino relax. Y me estaba ofreciendo chile tepín y dice que él no se enchila con esto. Y esto podemos checar. ¿Y qué probamos? ¿El chile tepín o el chile copia? El chile tepín. Vamos, que ya necesitamos entrar. Vamos a probar porque Dani dice que no pica. Pero vamos a probar. ¿Qué pica? ¿También quieres probar? A ver, mira, más chiquito. Yo el más chiquito. Una, dos, tres. ¡Arriba los mexicanos! No, ¿cómo puedes decir que eso no pica? ¿Entonces está más sabroso? Ay, se suma. ¿No deja de picar? Comete arándano para que se le quite el... Y ya sabemos que los poblanos comen muy picosos. No, Gloria, ya entiendo por qué no comes tanto chile. ¿Por qué no manches y mueres con eso? Sí, pica, ¿cómo no? No sé, está bajando. Sí, está rico, está rico. La verdad está rico. ¿Puedes decir en la cámara dónde te pueden encontrar? Aquí en el Mercado 5 de Mayo, entre la 18 y la 3 norte. Oh, amigos, y ahora vamos a probar algo que no debe de faltar en Puebla. Esto es una especialidad, pero primero les voy a presentar... Al buen Joel, ¿cómo estás? Bien, aquí trabajando. ¿Qué vendes? Bajos árabes, semárabes. ¿Y tú lo haces en la mañana o cómo? Después del mediodía. Miren, amigos, aquí pueden ver un trompo, pero un trompo bien, bien grande. ¿Tú cada día armas uno o cómo lo haces? Todos los días se arma uno nuevo. ¿Cuánto pesa uno? De lunes a viernes, 90 kilos. Sábados y domingos, 130, 140 kilos. Mira, la carne aquí se ve diferente que un trompo alfastor. ¿Cómo por qué se ve diferente? Porque llevan una preparación distinta. Este lleva una preparación de condimentos y vinagre. Y el alfastor lleva una preparación con chile. Tanto el árabe como el alfastor son de cerdo. Ustedes tienen una oferta, ¿no? Sí. ¿Cómo qué es la oferta? Dos por 24. ¿También está súper bien? ¿12 pesos en un taco? ¿Y son grandes? Son medianos. Ah, miren, que otra cosa muy importante. ¿Por qué la tortilla se ve diferente? ¿Cómo qué tortilla es? Esta se llama pan árabe. Hay tortilla de harina, que es más sencilla. Y esto es distinto. Lleva un toque como horneado. Entonces sí se ve bastante diferente. Y son más purezas, ¿no? Sí, la calidad es distinta. ¿Esto es un kilo? No, está preparando más para que lo echamos acá. Y ya acabamos despachando tacos, kilos, lo que nos vayan pidiendo. ¿Lo mezclan directamente con cebolla? Así es. ¿Por qué lo hacen? Tradicionalmente los tacos árabes llevan cebolla. Hay lugares donde lo dan sin cebolla. En Jalisco hacen el trompo de tacos al pastor, mezclan la carne con una capita de cebolla y lo hacen directamente en el trompo. ¿Por qué ustedes no hacen esto? Lo hacíamos antes. Le damos la opción al cliente de que hay cliente que viene y me dice, ay, se ve rica, quiero un taco de ahí. Eh, esto está bueno. Hay gente que dicen que no quieren cebolla. Pero este sí es sin problema que, oye, dame pura carne. Estos ya son con cebolla, ¿verdad? Sí, tradicional. Primero nos vamos a comer estas chuladas y luego nos vamos a ver también con unas cemas. Este también quiero ver. A ver, amigos, ahora tenemos estos taquitos aquí bien chingones, pero aquí tenemos una salsa bien especial. ¿Qué es esta salsa, pues? ¿Me puedes explicar qué lleva? Lleva chipotle y algunas especies. Pero dime la verdad, ¿pica? Totalmente poco. ¿De dónde eres? De Alemania. Pero ya. Pica mucho. Yo conozco a los tres alemanes. Sí, aquí hay un chingo de alemanes, ¿no? Y, pues, le explica mucho. Sí, le explica todo. A ver, me voy a poner poquito. Los tacos árabes normalmente llevan chipotle, limón y listo, ¿no? Así es. A ver, vamos a ponear limoncito. Antes de probar, esta, la neta, como estaré bien servido. Y dos po 24 de chiste, ¿no? Así es. Sí, está súper bueno. Entonces, por dentro. ¿Es un chingón, güey? No, pero sabe chingón. Que me encanta con la carne y lo ahumado. Y más la mezcla del limón con la salsa. Que así con el chipotle, esto es la mezcla. Que busca, que esto es lo chingón. Pero nos falta una cosa muy, muy importante. Tienen otra especialidad aquí. La cenita, que es muy tradicional acá en Puebla. Pero esto es una cenitititita, ¿no? Sí, porque va acorde al precio. Una 14, dos por 28. Está así. Va bien. No es gigante, pero tampoco está chica. Es algo considerable. Se calienta en la plancha, se corta. Como no le quitamos el migajón, hay que darle un poquito de tiempo para que se caliente bien. Se le pone su porción de carne, lo que es acorde al precio de 2 por 28. ¿Cómo pones la misma calidad que a un taco? Más o menos es similar. No manches, entonces estas dos aquí. Por 28 barras. Así es. Que es muy raro que juegue, no es gordo, ¿eh? ¿Cuántos y cómo se vería? Al principio sí, ahorita ya no. Ya es tratar de conservarse. ¿Y con esta que dices que también con la roja? Es igual. Te reto que lo pruebes con la verde, te vas a ver mejor. Vamos a mezclar, vamos a poner la roja. De la roja, la neta, puedes poner poquito más. Porque de verdad es suelo sabor. Y si lo quieres picante, ya te pones también poquito de la verde. Limoncito. Ay, qué bonito se ve ese plato, ¿eh? A ver. La neta, la semita también está bien rica, ¿eh? No sé qué me gusta más. Son dos cosas distintas. Está bien interesante porque se cambia mucho la textura, pues, ¿no? Que la semita es más cruciente. Huevan también las semitas porque la neta, todo riquísimo aquí. Visiten la web, va a poder. Nosotros nos encontramos, Avenida 5 de Mayo, número 1006. Los 365 días del año. Y obviamente no debe de faltar la capital de los tacos más baratos. La bonita Ciudad de México, vámonos. Oh, amigos, y ahora vamos a probar directamente una cosa sumamente emblemática. Y les presento aquí, Chef Estrella, el buen Marco. ¿Cómo estás? Marco Antonio, hola, muy bien, gracias. Oye, Marco, aquí enfrente de ti tienes un montón de chuladas, la neta. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos balero, carne alobada, longaniza, campechanos. La cosa es que Marco tiene un montón de clientes porque aquí, aparte, estamos muy cerquita de Eremita. Yo siento que aquí se pasa un montón de gente. Justo ahorita también estaban unos chinos, estaban aquí pidiendo sus taquitos. Y me estaba comentando Marco que tiene clientes de todos lados. Sí, tenemos de toda parte del mundo y de la República Mexicana también tenemos. ¿Y aquí tienen gripita? ¿Tienen cebolla? ¿Qué es esto, Marco? Tornero, carne alobada, longaniza. Ok. La primera pregunta importante es manteca o es aceite. Es manteca con la que trabajamos. A mí me encanta muchísimo que la manteca da un toque extra. Y no manches que aquí como te atrae también el olor. ¿Me puedes hacer para empezar uno de tripa? Mira, la tepa aquí no la traen. Tiene de cocer, es importada. Viene de Costa Rica. Aquí no la traen. Obviamente la lavamos bien y la metemos a cocer. Se le va dando su tiempo. Obviamente no ya salen los tiempos cuando ves la carne en un término ya bastante así. ¿Cómo estás tocando esto con tus manos? Sí, no pasa nada. Obviamente no la voy a dejar ahí adentro todo el tiempo, ¿verdad? Ah, sí, claro, pero... Hay veces que estás despachando y no te da tiempo de agarrar picayela. No manches. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando para que aguantas estas preparaturas? Unos 30 años no solo. No manches, es por eso. Entonces, ¿cómo se prepara? Ya le corto un pedacito y vamos a picarlo. Aquí también trabajamos de dos tipos de taco. Por ejemplo, la tripa la podemos sacar así, que la tenemos ahí dice 5 por 40. O la tenemos también dorada, como lo prefiere la gente. Cuando lo quieren dorado son a 15 pesos cada uno. Obviamente no es que te acabes el gas, sino que lleva más carne. Entonces, ¿qué? ¿Este cuánto sale? Este te cuesta 10 pesos. Ajá, te estaré bueno. Mira, el señor es el especialista de hacer las salsas. Se llama Leo Vigildo. ¿Qué es la sabrosa y qué es la más picosa? Las dos están igual. Las dos están sabrosas. Ah, claro. Ok, ¿qué es la más picante? Pica más esta, un poco. Habanero, limón y aguacate. La verde normalmente es la relax. Aquí, cuidado, porque la verde aquí trae habanero, dijiste. ¿Y la roja? De árbol y habanero rojo. No, pues Leo, que todo va a picar. Yo digo que Leo me dice que prueba la verde, entonces probamos la verde, pero poquito. A ver. Y la cosa es, porque me estoy comiendo esto directamente, cuando la tripita se enfría, ya no está tan chida. Se ve buenísimo. Y esto es de una mordida, ¿no? Riquísimo. Picante, al 100. Así pasaste mucho abanero. Está rica la salsa, pero sí, sin chida. Mira, si te das cuenta, esta carne es cruda, pero es carne de primera, mira. Es pura masita, mira. ¿Cómo ves la calidad de la carne? ¿Por qué? ¿Por la fibra o por qué? Por las fibras, las lecturas y el color. A esta carne, pues, falta un buen, ¿no? Sí, está en unas horas y media, ya está, porque ahorita va a salir de abajo. Hablando del suadero, yo digo que también me estamos probando el suadero. De la misma preparación, mira, nos traen las pistas de la carne. Nosotros las cortamos del tamaño del comando. Y las vamos acomodando. Mira, ya, el servido final, mira, es de abajo al caño, ¿no? Órale, porque, ajá, aquí los pedazos son así, grandes, grandes. Y aquí puedes ver que los pedazos son un poquito más tiquitos. Y no manches, sirves un montón de carne, ¿eh? No manches. ¿Y este cuánto sale? 10 pesos, ¿te cuesta? Ah, mira. Esto siempre quería preguntar, ¿por qué se dan pepinos? ¿Es para bajar el enchilazo? No, es como un complemento para el sabor del taco que se dan. Yo siempre pensé que es para, si te enchilas muy cañón, para bajar el enchilazo. No, parece que hay que decir que lo utilice así. A ver, que vamos a probar aquí, esta vez, vamos a probar la roja. Tú ya no te enchilas con esta salsa, ¿verdad? Poco con un taco. Por esto, Leo es flaco. Y yo, no tanto. Miren aquí, me encanta con la cebollita, ¿eh? El enchilazo, a ver, para él, ¿no? Ay, mi parero siempre jala, pero que me encanta aquí. Son unos trocitos bien cañones y normalmente, como en muchos lugares, lo pican así muy, muy, muy finito, muy chiquito. Me gusta más así. Aquí tenemos el trozo, también tenemos el trozo. Si te das cuenta, ya está de cero. ¿Te pones un trozo entero en una tortilla? No, equivalente, vamos, a dos tacos. Ahora me estaba diciendo Marco que también lo puedo hacer en trozo. Y esto, obviamente, vamos a probar. Obviamente, este taco cuesta 20. Este es porque es doble. Porque yo vine diciendo doble. ¡No, manches! Mira, Marco, esta es la versión para cebollita, para ahorrarte poquitos cabellanos. Para gente que le gusta morderle como al chamorro, ¿no? Eso. Es el mismo suadero, que el suadero aquí está riquísimo, pero así en trozo y te pone el doble de la carne para que ahorras poquitos calorías, digamos. Pero checanse esta chulada. ¡No manches! El suadero se combina súper chido con la roja. Checanse, por favor, esta chulada aquí. ¡No manches! Y ahora, prensa. La roja es la onda. El suadero es el mío. Me voy a acabar toda la choricera ahorita. ¿El siguiente de aquí lo quiere? ¿Longaniza? ¿Longaniza compran o lo hacen? No, la compramos. ¿Cómo se prepara la longaniza? Igual llega y la vamos metiendo y le vamos dando vueltas para que se vaya cosiendo parejita. Después la acomodamos por aquí, mira. ¿Llegamos a esto? ¿En qué momento sabes que ya está? La textura y el condón. Se ven a diferente. Marco, mira, lo pusiste a mi car y lo regresaste. ¿Por qué lo hiciste? Sí, para que se calientice y el pie te vaya a conceder. Esto me encanta, amigos. Esto está rapidísimo. Y yo digo que esta chulada vamos a probar otra vez con la verde. Pero no manches, me estoy dirigiendo aquí. Yo no entiendo cómo ustedes no pueden sudar. No se acostumbra uno. Pero a ver, Marco, entonces, si tú te vas a casa, ¿ya en tu casa tienes frío? Ah, sí, normal, como cualquier persona. Si estás saliendo de aquí, si está lloviendo, te sales tapado, pues te sale uno caliente, te puedes decir. Ah, te regresas a casa siempre caliente. La neta, amigos, en esto sí de verdad necesitas pensar porque si estás aquí ocho horas trabaja, ¿no? Y te sales, te va a dar frío. A ver, ahora la salsa que no pica, dice Leo, chéquense esta chulada. También la longaniza, la neta, me encanta. Y esta otra vez creo que es de una mordida, ¿verdad? No, la salsa veada pica muchísimo más cañón que la ropa. Pero la longaniza aquí que hacen está súper chida porque la longaniza está doradita, pero todavía súper jugosa. Y lo chido también, con esta longaniza puedes hacerte campechanos de todo, pero ya nos falta otra cosa aquí. Cheque que yo me voy a acabar de verdad todo, creo que aquí. ¿Cómo hacen la adobada? Este viene a hacer una adobada especial que hace padrón adobado de puerto. Entonces, ¿pero pica la carne? No, no pica, está adobada. ¿Pero luego también lo hacen en la misma manteca o...? Claro, aquí la tenemos en crudo. ¿Y así lo trasfieras luego, luego directamente a la manteca o cómo? Sí, sí, como cuando vas poniendo unos bistecos. Ah, no, manches. Y luego viene picada y con cebolla y cilantro. No, manches, y aquí. Y también 10 barros, ¿no? De aquí, mira. Y la salsa, la verde, pica bestialmente. Está rica, pero pica mucho. La arroja, mucho sabor y no pica tanto. Y se combina con toste. O sea, ya. Todo es liquísimo. Prueban los sacos aquí. Es Avenida Tlalpan, 1543, dirección tasqueña. Y el horario son las 24 horas. Respeto, ¿eh? Porque te trabajan todo el año. Muchas gracias por ver mis videos. Si quieres ver más, da click a... Aquí. Aquí, 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 aquí.